Bueno, pues ahí tenemos ya este póster que está invitando a la Marcha Ciudadana en Defensa de la República y precisamente están con nosotros aquí en el estudio coordinadores de esta marcha que se va a llevar a cabo en toda la República y en esta ocasión vienen ellos como organizadores del municipio de Hidalgo, Michoacán. Está con nosotros Andrea Mirel García, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Francisco José Pérez Pérez, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y Miguel Aguilar Guzmán, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Pues ya estuvieron con nosotros la semana pasada dándonos a conocer esta marcha que se está organizando. ¿Qué día? ¿Para qué día? Es el domingo 19 de mayo. Próximo domingo. Así es. Háblenos, ¿qué los motivó para invitar a esta marcha? Bueno, pues esta marcha, gracias me da por la oportunidad. Saludo a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de este importante medio. Efectivamente, la motivación para ser parte de esta actividad nacional que se va a llevar a cabo y debo mencionar que al principio íbamos alrededor de 30 ciudades participantes, después se hizo un corte y ya íbamos más de 60 y el último corte que se acaba de hacer es el 13 de mayo, ya íbamos más de 80 ciudades inscritas para participar en la marcha. ¿Qué nos motivó en Ciudad Hidalgo? Debo decir que somos un grupo de ciudadanos, al margen de simpatías partidistas o no, realmente hemos estado visualizando la necesidad que existe de que los ciudadanos participemos y nos manifestemos de forma pacífica para decirle al resto del país y al mundo entero que en nuestro país no queremos una dictadura, que en nuestro país de México no queremos el comunismo. ¿Y por qué lo decimos? Ahí está en los documentos de Morena y de sus candidatos la propuesta de la modificación a la constitución de nuestro país. ¿Y qué es lo que están planteando ahí? Entre muchas cosas muy desastrosas para el país, por ejemplo la desaparición de la propiedad privada. Están planteando ahí otorgarnos como concesión nuestra propiedad por un tiempo determinado y ellos decidirán si seguimos o no. La otra, las noticias lo acaban de consignar, la nueva ley sin plusvalía. ¿Qué significa? Que si hoy compro una casa en 100 pesos y la quiero vender en un año y la casa ya vale mil pesos, el gobierno nos va a decir a ti te costó 100 pesos, aquí están tus 100 y los otros 900 son míos. O sea, nos están despojando de un derecho y de un patrimonio. Y lo otro reciente también que acabamos de comentar incluso la semana pasada, los ahorros de los que hemos trabajado durante toda una vida no es dinero que nos ha dado el gobierno, es dinero que los que hemos trabajado hemos ido ahorrando precisamente como una especie de retiro y acaban de aprobar los diputados de Morena, robárnoslos para seguir despilfarrando y derrochando dinero para comprar o amenazar a los ciudadanos. Esa es la razón, Medas, que nos motivó a participar en esta marcha. Hemos estado haciendo ya difusión por diferentes medios y hemos encontrado respuesta muy favorable de la gente. Quiero darles otro dato importantísimo que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué esta marcha ciudadana? En noviembre de este año, de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, uno de ellos termina su periodo y ese que termina su periodo es parte de los cinco magistrados que se están convirtiendo en una tanca para que el gobierno federal no implante de ya el tema de una dictadura. ¿Qué significa esto? Que una vez que termine su periodo este magistrado, el presidente de la República, después de la elección del 2 de junio que quede, va a hacer la propuesta para integrar y ocupar ese cargo de magistrado. Ya lo vimos con este señor que está de presidente de México cómo impulsó a una licenciada improvisada, Batres, para ser magistrada de la Suprema Corte de Justicia sin ninguna carrera judicial, sin experiencia, sin antecedente, sin realmente estar preparada para ocupar un puesto tan importante como es magistrado en la Suprema Corte de Justicia. Por eso se vuelve importante la participación ciudadana. Por eso en Ciudad de Hidalgo nos organizamos y de la zona oriente somos la ciudad que está participando junto con las demás ciudades en este movimiento nacional del próximo 19 de mayo. Aquí veíamos en los medios nacionales alguna controversia de que si podían participar candidatos de diferentes partidos en esta marcha, sobre todo a nivel de presidencia, hablaban de que Xochitl iba a participar. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, es algo que todavía no lo definen. Se están analizando, en este caso, los partidos políticos que son los que están signando todas las candidaturas en el caso de Michoacán van los tres partidos en las cinco candidaturas de las boletas que nos entregarán el próximo 2 de junio. Y nosotros en la preparación y en la organización de la marcha en Ciudad de Hidalgo hubo la observación de que es recomendable que no participen ni los candidatos ni los partidos como tal. Sí pueden participar como ciudadanos tanto los candidatos y todos los que quieran militantes o no de los partidos políticos, pero la identificación de la marcha es una marcha ciudadana en defensa de la República. ¿Aquí por qué escogen el color rosa? Es el color que ha estado proponiendo desde un principio Xochitl, desde que fue la interna y que al principio, si recuerdas, Meda se llamaba Marea Rosa. Y ya después de que Xochitl es designada como candidata por los tres partidos, la misma Xochitl propone que se le llamase Fuerza Rosa. Y así es como nos identificamos ahora, una Fuerza Rosa ciudadana. ¿Ayer Líne no podrá tomar eso como una cuestión del partidista? Es decir, el color rosa de Xochitl que promueve en la marcha. Ajá. Sí, y no lo estamos usando como un color. Pudiera ser, pero nosotros no lo estamos... No, porque se están dando ya esas opiniones a nivel nacional, ¿no?, en los medios de comunicación. Sí, yo creo que ahí sería cosa de que los abogados, en este caso de los partidos políticos, vean esa postura. Los colores que estamos nosotros proponiendo que la gente pudiera llevar son opcionales, es el blanco y el rosa. Así es. ¿A qué horas y qué día? Es el domingo 19 de este mes, 19 de mayo, a las 4 de la tarde en Cuauhtémoc Norte, a la altura del Puente de Piedra y la Pirámide. Ahí están citados, como ya lo dijo, es una marcha pacífica, es una marcha ciudadana. Y también comentar que invitamos a los municipios aledaños, porque somos el único municipio que va a tener la marcha, esta marcha pacífica ciudadana, ese día. En el oriente. En el oriente. Entonces estamos invitando a lo que es Tuxpan, a Cenguirimbo, Marabatillo, Zitácuaro, con gapeo, para que se puedan sumar a esta marcha, ¿no?, a esta marcha pacífica. También quisiera comentar que este 2 de junio salgan las personas que tienen programas, sobre todo el programa de adultos mayores, que salgan a votar, que no tengan miedo, que no tengan miedo a que les van a quitar el apoyo. ¿Por qué? Porque este programa, en primer lugar, no fue establecido de manera oficial por un partido que actualmente está en el poder, sino que fue implementado el 25 de junio del 2002 por Vicente Fox Quesada. Ahí aparece en el diario oficial de la federación. Entonces ya es por ley ningún partido, ni nadie que llegue a la presidencia de la república se los va a poder quitar. Entonces, al contrario, entre las propuestas que tiene la candidata a la presidencia de la república, es que la edad va a bajar de 65 a 60 años. Y que, bueno, se van a recuperar otro tipo de programas, por ejemplo, el que se tenía de salud, ¿cómo se llama? El Seguro Popular. El Seguro Popular. Que actualmente, muchas personas, ¿de qué les sirve tener el programa de adultos mayores, que son cierta cantidad cada bimestre, si ya les quitaron el Seguro Popular? Y eso que les dan, no les alcanza para cubrir las medicinas. Y aparte, con la inflación que hemos tenido, pues prácticamente está minimizado ese apoyo. Que no tengan miedo, que salgan a votar, que finalmente nadie, nadie, quien llegue a la presidencia de la república, se los va a poder quitar. Ese es el llamado también. Que este 19 de mayo, por favor, nos acompañen en esta gran marcha en defensa de la república para defender nuestra libertad, nuestra propiedad, nuestra salud, nuestra educación. Así es. ¿Algo que quieras agregar? Pues eso, invitarlos, que estamos la verdad muy contentos, porque como bien dijo Paco, la respuesta ha sido muy favorable. Independientemente de cualquier partido que estés militando, que simpatices, la postura y la ideología que tengas, esta marcha es 100% ciudadana, es la esencia a nivel nacional, a pesar de cualquier comentario que pueda surgir. Y realmente es eso, invitarlos a que se sumen, a que piensen en sus hijos, en sus familias, en lo que espera para el futuro, porque realmente el panorama que tenemos en la actualidad no es nada alentador. Lo que se vislumbra para los siguientes días no es nada alentador. Entonces, esa es la esencia de nuestra marcha, que podamos salir a manifestar nuestro deseo para que, por ejemplo, en mi caso, que mis hijos puedan disfrutar de un mundo que yo he podido disfrutar, que yo he podido tener oportunidades, que ellos las puedan tener y nosotros mismos, para nuestra vejez, pues podamos vivirla en una situación tranquila, en una situación en la que no tengamos el temor de qué va a pasar con nuestras vidas y nuestras familias. Entonces, que nos acompañen, 19 de mayo, a las 4 de la tarde, ahí estaremos reuniéndonos, Jotemoc Norte, esquina 20 de noviembre, como bien decían, Puente de Piedra, y de ahí partimos con todas las ganas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Silvana Naches. Regresamos en un momento. Gracias. 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 Gracias.